Bien salido, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Melisa Santos, armadora del club Mauricio Valles. Melisa, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes también por el apoyo que nos han dado siempre. Melisa, cuéntanos, el Mauricio Valles ahora con 5 victorias, 3 derrotas, 2 maneras de manera consecutiva, 2, 3 de manera consecutiva, en donde tú has sido una parte fundamental del mismo. Cuéntanos al respecto. Bueno, tuvimos una mala racha, pero gracias a Dios pudimos recuperarnos poco a poco. El objetivo de nosotros es ganar. Cuéntanos sobre la compenetración que has tenido con tus compañeras, siendo tú la principal jugadora con el balón. Cuéntanos al respecto. En realidad no soy armadora, en realidad puedo jugar las dos posiciones. La armadora es en ese evangelista. Pero yo la puedo ayudar, yo juego 1, 2. Gracias a Dios nos hemos comprometrado el equipo y hasta ahora he dado buenos frutos. ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿En cuál posición? Bueno, yo juego cualquier posición, no importa. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan dos partidos para terminar esta temporada regular. Cuéntanos cuál debe ser la actitud del conjunto en sentido general y muy especialmente la tuya como jugadora clave de este equipo. Claro, pues siempre positivo en que vamos a ganar y vamos a hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos buenas herramientas para poder ganar el torneo. Y ahora da más defensa y actitud. Y las otras cosas salen solas. Eres una jugadora con múltiples habilidades. Puedes penetrar, puedes disparar desde mediana y larga distancia. Cosa que también puede hacer una jugadora como lo es Genesis Evangelista. Evangelista y otras que ustedes tienen. ¿No han sentido en algún momento ciertos recelos, cierta, cierta, vamos a decir, falta de armonía en algún sentido de la palabra? Tomando en consideración que son jugadoras talentosas, varias de ustedes. No, no. Gracias a Dios en el equipo no hay recelo. Pero nosotros nos llevamos muy bien, nos comunicamos muy bien. No hay ningún problema en pasarnos la pelota, la que está adelante. Cualquiera puede tirar la pelota. No hay ningún problema en eso. Melisa, terminado este torneo, ¿dónde podemos verte? ¿Qué podemos esperar de ti? Bueno, hasta ahora yo regresé. Porque yo vengo de hace dos años que no juego, tuve un hijo. Pero bueno, hasta ahora estoy aquí, tengo un mes, practicando. Porque estoy dando lo mejor de mí. Bien, muchísimas gracias Melisa por estar acá con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes por el apoyo. Bien, las palabras de Melisa Santos, jugadora clave del club Mauricio Baez. Gracias a ustedes por ver el video.